Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la polarización de una antena, el cual es uno de los parámetros más importantes. También es una propiedad natural de cualquier antena que establece en qué campos las señales de transmisión están cambiando. La polarización es decidida por el diseñador de las antenas. Horizontal y vertical son polarizaciones lineales, así como slant o dual slant, donde slant significa que los campos están cambiando en planos rotados más comúnmente por 45 grados relativos a las polarizaciones horizontales y verticales. Muy comúnmente las antenas tienen polarizaciones lineales. Esto significa que los campos de las señales transmitidas están cambiando en una línea. La gran mayoría de las antenas para las redes de los WISP están linealmente polarizadas. Para alcanzar los mejores resultados, las polarizaciones de la antena deben coincidir. Las antenas polarizadas horizontalmente se comunican perfectamente con una antena igualmente polarizada en el otro extremo del enlace. A medida que crecen los ángulos de rotación entre las antenas, el nivel de la señal recibida disminuye debido a la física de las ondas electromagnéticas. Esta es la razón por la cual la polarización ortogonal proporciona aislamiento y crea canales de comunicación adicionales al mismo tiempo. En el mundo real, el aislamiento entre horizontal y vertical no es perfecto. Las antenas con dos polarizaciones tienen un parámetro llamado aislamiento de polarización cruzada que nos indica qué tan bien están separadas el sistema de antena polarizada horizontal y verticalmente. Cuanto más grande sea el aislamiento, mucho mejor. Si encuentras nuestros vídeos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario o darnos un like. Gracias por ver el video.